Yo siempre he ido a varios talleres tanto de músicos como de predicadores He estado en talleres de Fray Nelson Medina que tiene un doctorado en teología Con el Padre Mateo que es mi guía espiritual también magíster en teología Y distintas personas laicos también que a lo mejor no tienen grandes estudios Pero tienen mucha unción de Dios y del Espíritu Santo y el Padre se revela a través de ellos Y sobre todo muchas veces escuchaba el otro día yo oré en un grupo de oración O estábamos orando y una persona se paró de la silla de ruedas Y yo decía será verdad, lo primero que uno dice no será verdad Y otro hermano decía y el otro día había un ciego y de repente empezó a ver Y yo será verdad, entonces yo en ese momento lo miraba al Señor Yo soy ese hijo reclamón, que soy el del medio seguramente Porque ve que el del medio siempre reclama que porque al grande le dan todo Y porque al pequeño todos los caprichos, yo soy como el del medio Aunque en mi familia soy el menor Pero yo le decía a Dios porque ellos tienen el privilegio de ver milagros y yo no Entonces un día me puse a orar a Dios y a pedirle al Espíritu Santo Que me diera esa gracia y el privilegio de poder ver sus obras No porque dudara, sino porque quería ser parte de un milagro, quería ser parte de Y luego pues ya después empezamos con mi hermano de comunidad Ricky Penman A ir a misiones y orar por enfermos y ver como la gente también se iba sanando En este trayecto el Señor me mostró algo muy importante Que realmente el que sana es Él, no el que ora, no el que canta, ni el que te impone las manos Amén Muchas veces la gente confunde, entonces va y le dice hermanita póngame su mano No, 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 no es la mano del hermanito, es Dios y es tu fe Los dos ingredientes para que ocurra la sanación y el milagro son Que tú tengas la suficiente fe certera de que Dios va a actuar Y que Dios Padre en ese momento esté en el momento, en el kairos Kairos quiere decir momento propicio, momento de Dios En el momento propicio de que Él dice ok voy a concederle esta gracia Amén, por eso escribí esta canción y después he sido testigos de varios milagros Uno de ellos aquí están sus abuelitos, si o no, la sanación de su nietita Bueno, vamos a lo que vinimos, vamos a tratar de no pasarnos en la hora Estamos arrancando la charla 25, arrancamos como a las 8, no Vamos a tratar de hacerlo en 40, 45 minutos porque a veces me alargo mucho Busque en la Biblia que tiene enfrente porque muy pocos trajeron Biblia Si no busquen en su celular, préstense por ahí si hay alguna Biblia suelta Y busque segunda de crónicas capítulo 29 del 1 al 10 Segunda de crónicas capítulo 29 del 1 al 10 Por acá sobre alguna Biblia, por favor Sí, ándele, gracias, aquí está, la veía buscando Biblia ¿Alguien le falta Biblia? Sí, estamos, crónicas capítulo 29 del 1 al 10 Crónicas 29 del 1 al 10 Bienvenido hermano Tomás, tanto tiempo, ahí le guardamos el asiento Bienvenidos, muy bien, ya lo encontraron Vamos a leerlo, vamos a leerlo y dice así Reinado de Ezequías, ok 29 del 1 al 10 Ezequías empezó a reinar cuando tenía 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor Como todos los de su antepasado David Él fue quien en el mes primero del primer año de su reinado Abrió las puertas del templo del Señor y las reparó Luego llamó a los sacerdotes y levitas Los reunió en la plaza oriental y les dijo Levitas, escúchenme, purifíquense ahora y purifiquen también el templo del Señor Dios de sus antepasados Saquen del santuario todo lo que sea impuro Porque nuestros antepasados fueron infieles Sus actos fueron malos a los ojos del Señor nuestro Dios Y lo abandonaron Apartaron su vista y despreciaron el lugar donde reside el Señor Cerraron las puertas del vestíbulo Apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso Y de ofrecer holocausto en el santuario al Dios de Israel Por eso el Señor se enojó con Judá y Jerusalén Y las dejó convertida en algo que causaba terror y espanto Como lo han visto ustedes con sus propios ojos Por eso nuestros padres cayeron muertos en la guerra Y nuestros hijos e hijas y nuestras esposas fueron llevados prisioneros Así pues he decidido hacer una alianza con el Señor Dios de Israel Para que aparte su ira de nosotros Palabra del Señor Siempre que toca leer algún fragmento del Antiguo Testamento Es como un poco confuso, ¿sí o no? Uno empieza a leer y uno dice Pero esto es más historia ¿Qué puedo aprender yo de aquí? ¿Sí o no? Cuando usted iba leyendo Se preguntaba ¿Y qué nos querrá decir José Luis con esto? ¿Sabe qué queridos hermanos? Hoy en especial como es una noche dedicada a los jóvenes Pero como le dije a los jóvenes hasta los 99 años Hoy te quiero hablar de el éxito para un joven cristiano ¿Dónde radican los puntos importantes para que tú en tu vida tenga éxito? Alguien por ahí se preguntará Pero a mí siempre me ha ido mal Siempre hay testimonio de Hermano, a mí me ha ido mal Y mire, yo soy ingeniero Hermano, yo soy arquitecto Y me va mal Si construyo una casa La casa se cae Y si la quiero tumbar La casa se queda parada O sea Hay gente que Pero les va tan mal Que falta que venga Cuando está caminando un perrito Y le haga pipí en los pies Mientras él camina ¿Y sabe qué? Ezequías Era un joven Cuando empezó a reinar Dice que tenía ¿Cuántos años cuando empezó a reinar? Veinticinco años ¿Cuántos años reinó? Veintinueve Saque cuenta Veinticinco más veintinueve A ver pa Cincuenta y cuatro ¿No? Ahí estaban ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco No Veinticinco más veinticinco Y cuatro que sube a la nueve Cincuenta y cuatro Y eso que yo soy comunicador Soy malo para las matemáticas Cincuenta y cuatro años Ok ¿Sabe qué? Ezequías cuando toma el reinado Estaba un desastre Fíjese lo que nos dice La palabra del Señor Mire Dice que cuando él reinó Jerusalén Estaba todo un desastre Porque todos sus antecesores Cuando él dice sus padres Los padres de sus hijos Todos los anteriores reyes Habían sido pecadores Paganos Habían descuidado el templo del Señor Y para un judío El templo era lo más sagrado Amén Era donde habitaba el Señor Es donde habita el Señor Y por lo tanto Cuando Ezequías Comenzó a reinar Él sabía que había que corregir Muchas cosas Y el primer punto Vamos por parte Me gusta siempre escudriñar la palabra El primer punto Y el primer paso que da él Si usted Más o menos ve El árbol genealógico Que está en la Biblia Ezequías No era hijo de David No era hijo de David Pero dice la Sagrada Escritura Que él toma Como padre a David Es decir Como ejemplo A seguir Los que vinieron después de David No los toma en cuenta Porque esos fueron unos desgraciados Pecadores Entonces Él decide tomar Como ícono A David Amén Para poder reinar Y el primer paso Es que él Primer paso Para tener éxito Como cristiano Es que él Puso su esperanza En Dios Él puso su esperanza En Dios Si usted pone Su esperanza En Dios Créame que está dando El primer paso El primer paso Para tener éxito En la vida Si usted no pone Su esperanza En Dios Mire Le puedo decir Con total seguridad Que de nada Le puede servir su título Es decir A lo mejor Le va a ir bien Pero si usted Como cristiano Creyente Quiere tener Una vida de éxito Una vida feliz Que en realidad Más que éxito Lo que el cristiano Busca es una vida feliz Amén Porque de que sirve Tener éxito económico Éxito Empresarial Si a la vez No eres feliz Algo Que rescato Mucho De la situación En la que estoy viviendo Con mi hogar Con mi familia Es que nosotros Estamos viviendo Un tiempo de gracia Sobre todo De felicidad No tenemos Mucho Pero con lo que tenemos Somos felices Amén Entonces Primer punto Para poder ser feliz Vamos a cambiar La frase ahora Este es el momento De cambiar esa frase Éxito Por felicidad Entonces Vamos a cambiarla Al principio le dije Un joven de éxito Y todo se les brilló Dijo Ay aquí está la fórmula No En realidad El éxito Es la felicidad Para un cristiano Amén Entonces el primer paso Es poner la esperanza En el Señor Esto que significa Tener la esperanza En el Señor Confianza absoluta En Dios Que más Buen punto Confianza Esperar 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 En el Y de el Son dos cosas Importantes Mire Los verbos son importantes Cuando uno Los utiliza en su vida Ella lo dijo Y está bien Lo que ella dijo Esperar todo De el Pero si usted se da cuenta Muchas veces Eso puede sonar egoísta ¿No? Todo lo espero De el O sea Es su obligación De Dios Darme Pero en realidad Un cristiano Tiene que esperar Todo En el Y de el ¿Por qué en el? Porque yo debo Habitar en su corazón Y el debe Habitar en el mío Para que esa gracia Yo pueda Adquirirla Y pueda ser Derramada en mi vida Si yo no estoy En gracia con Dios Si yo no habito En el Y el en mí Solo soy Estoy convirtiendo A un Dios Supermercado Que tiene la obligación De darme las cosas Amén Y Dios Fíjese Si usted lee Las Sagradas Escrituras Muchas veces Las Sagradas Escrituras Nos dice Dios vio Que su corazón Era agradable A sus ojos Y le concedió Lo que él pedía Si o no Muchas veces Hemos leído En las Sagradas Escrituras Dice Cuando elige A David Cuando elige a David Ya que estábamos hablando De David ¿Qué pasa? Dios manda al profeta A ungir A David Y le dice Yo he visto En la familia ¿No? Un niño Entre esos hijos Ya no me acuerdo El nombre del papá de David Bueno ya Después lo buscamos Y me olvidé El nombre del papá de David Pero dice Entre sus hijos Hay uno Que es agradable A mis ojos ¿No? Entonces va Y lo unge Claro Llega el profeta Y ve al primero Al mayor Que era grandote Lo quiere ungir No, 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 no Ese no es Va al otro Lo quiere ungir No, no, no Entonces pasa uno Por uno Y no, pues el otro Andaba con las ovejas Allá ¿No? Y cuando dice ¿Tienes algún otro hijo? Porque el Señor dice Que no Ninguno de estos es Le dice Ah, pues me queda uno Por allá Por el monte Que está con las ovejas Pues manda llamarlo Y cuando viene El Señor le dice Ese es Es agradable A mis ojos ¿Amén? Entonces Para poder Entonces Para tener la esperanza En Dios Significa creer en Él Esperar todo En Él Y de Él Y sobre todo Estar Póngale Pilas a esto Estar Certeramente Conscientes De que lo que usted Está pidiendo Dios se lo va a dar Si es de bendición Para su vida Estar Plenamente Conscientes Que si lo que usted Está pidiendo Es bendición Para su vida Dios se lo va a dar Es decir Si yo mañana digo Pues yo me llamo Julieta Imagínense Yo soy Julieta Vengo aquí A la radio Natividad Soy servidora Tengo mi programa Soy presentadora De la noche La luz Pero yo estoy Enamorada De Ricky Martin Y le digo Dios mío Yo soy tu servidora Fiel Por favor Que Ricky Martin Se enamore de mí Que Ricky Martin Me ame Dios no te va a dar A Ricky Martin Para empezar Ni le vas a gustar A Ricky Martin Entonces Dios sabe Lo que es bueno Para ti Entonces Por eso es que Tenemos que saber Esperar en Él Y de Él Es decir Mi esperanza Está puesta en Él Yo creo Que Él me lo va a dar Pero Pero Si es Para bendición De mi vida Amén Entonces El segundo paso Que les decía Es importante Él se inspira En David Él tenía un padre Biológico Pero Él toma Como padre A David Para seguir Su ejemplo De inspiración Porque Su padre Biológico Había sido Un pésimo Rey ¿Cómo? Ajá Ajá Exacto De David Ay caray Ahí me agarraste Bueno Ahorita Por ahí Búsquenlo Por favor Creo que sí Pero búsquenlo Por ahí Que yo me olvidé Estoy en En Ahorita En otra Este Pero El padre De Ezequías Estamos hablando De Ezequías Su papá Biológico Había sido Un pésimo Rey El papá De Ezequías Por lo tanto Cuando a él Le toca reinar No toma Que era lo lógico Como pueblo Judío Y como descendiente Del trono Lo lógico Es que tú Agarres como ejemplo Lo que hizo tu papá Como rey Pero Ezequías No toma El ejemplo De su papá Porque su papá Fue un mal rey Él toma A David Como ejemplo Y lo nombra Como su padre Para hacer Lo que David Hizo Usted se acuerda Por qué David Era tan agradable A los ojos de Dios Él ordenó A los levitas La tienda De campaña Donde estaba El arca De la alianza Puso adoradores Puso sacerdotes Y él Adoraba al Señor Él le rendía Lo oro y gloria Y al que Al que blasfemaba Contra el Señor Lo castigaba O sea Era un hombre Que respetaba La santidad de Dios Y lo honraba Entonces Por lo tanto Ezequías Toma este ejemplo De este rey Retoma el ejemplo De David Y lo toma Como su padre ¿Qué quiero decirte Con esto hermanos? Hago un paréntesis Ahora nuestra vida Muchos de nosotros Acarreamos Cadenas Espirituales Cadenas Que nos están Atando A un comportamiento Erróneo En nuestra salvación Es decir Supongamos Mi papá Fue borracho No es que mi papá Lo haya sido Estoy dando Un ejemplo X Y hay muchos jóvenes Que usted le pregunta ¿Y tú por qué eres Sigues bebiendo Borracho Y dices No es que mi papá Era borracho Y pues yo no tuve A quien más salir Y viven una vida Encadenada Porque su papá Porque su papá Fue así Hombres que son Golpeadores Con su esposa Porque su papá Golpeaba a su esposa ¿Me entiende? Entonces muchos Muchos de nosotros Incluso ni nos damos cuenta Pero traemos Cadenas De nuestros papás En nuestro comportamiento Que es lo primero Cuando usted regaña A su hijo Y cuando su hijo Le contesta Y usted le dice Pero no hagas eso Y su hijo le grita a usted Pero, pero Y usted le dice Pero por qué me estás gritando Porque tú también Me estás gritando ¿Sí o no? Cuando el hijo La primera vez que nos contesta Y nos alza la voz Dice Si tú también me gritas ¿Por qué yo no te voy a gritar? No me digas grosería Si tú me dices grosería O sea El hijo imita Hace lo que tú haces Entonces Por ejemplo En mi caso Con mi familia Cuando yo regaño A mis sobrinas Yo ya me di cuenta Antes yo me exaltaba Tengo una sobrina Que es menor Bueno 22 años Pero siempre fue La más rebelde Entonces cuando Empezábamos a regañar Yo alzaba la voz Y ella alzaba la voz Y terminábamos gritando Y todos los vecinos Atendían ¿No? Entonces Empecé a darme cuenta De que esa no era La forma de hablarle A ella Ni de hacerle entender Entonces Cuando ya suceden Cosas graves Me toca a mí intervenir Por ejemplo El otro día Se pelearon con su hermana Y la terminó Botando a la hermana De la casa Un drama muy personal Entonces me tocó Ir a hablarle Y decirle A ver Vamos a hablar ¿Por qué le dijiste esto? Pero es que ella A ver No, no, no No te estoy gritando Háblame bien No es que Ella Vino Y me dijo Ajá, ajá Te dijo Me dijo esto Que no sé qué Y que yo estaba limpiando Y ella no se fijó Que yo estaba limpiando Y ya cada vez que viene Me critica Y le dije Ajá Y por eso la botaste De su casa Está también en su casa Y bla, bla, bla ¿No? Pero Sin que ella se dé cuenta Cuando yo empecé a hablar En este tono Ella empezó a bajarse De su ira Y aplacarse Y empezó a hablar En ese mismo tono Es la misma situación Entre esposos ¿No? Si usted con su esposo Empieza Pero vos sos un flojo Que no tendés tu cama Y que todo lo tengo que hacer yo Y el otro dice Sí, pero es que yo trabajo Y traigo la plata Los hijos están en el cuarto Así van Y usted le dice a su hijo Váyase adentro Que no se quiere La próxima vez Que sus hijos peleen Van a pelear de la misma manera Y van a estar a grito Entonces Lo mejor Siempre Es romper Esa cadena Que uno trae ¿Me entiende? Entonces Si usted No No Descubre En su comportamiento Si hay Es bueno siempre Es bueno siempre Analizarnos Y descubrir En nuestro comportamiento ¿Qué? Tengo yo Carga negativa De mi papá Y de mi mamá Ah que mi mamá Es chismosa Y a lo mejor Yo no me doy cuenta Pues yo también soy chismosa Por ejemplo Mi mamá le gusta el chisme Uy mi mamá le encanta Entonces Y de repente Yo me he dado cuenta Yo José Luis Melgar Que a veces también Me gusta el chisme Entonces Ando pendiente De que Si Ricky Martin Ya terminó con el novio Ando pendiente De que si el cantante Católico de allá Pues embarazó Una muchacha Antes de ser cantante Yo también me he dado cuenta Y digo Ay caray No pues eso no O sea Ya deja el chisme Para un lado Incluso uno se da cuenta Cuando hay alguien Es chismoso Que le encanta el chisme Anda mirando Nadie le ha escrito Pero él anda mirando El Facebook de los otros O los Snapchat A ver que Esto se fue a no sé qué Ay oye ¿Sabes qué? Vi un Snapchat De Mariela Con su novio Dándose un beso Con lengua No Ni te imaginas ¿No? Y ya estamos O sea buscando el chisme Cortar ¿Ok? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Cortar Descubrir Que es lo que tengo yo En mi vida personal Que no está siendo de bendición Que yo traigo Como herencia Eso descubrió Ezequías Y él dijo No Yo no voy a ser Como mi papá Yo voy a reivindicar Y voy a empezar A escribir una nueva historia Hoy conversábamos Con los papás Con la mamá de Oliver Perdón que los nombres De Oliver Estábamos con Shelly Allá tomando un cafecito Y su mamá Es profesora ¿No? Profesora Y contábamos Un caso muy particular Aunque es un poco Delicado el caso Pero lo voy a contar Sí Y él nos contaba El caso particular De un alumno Que tenía En el colegio Que pues Se estaba declarando Gay Y ella en su plan De ayudarlo A descubrir Por qué Él se estaba comportando Como gay Le dice Pero mijito ¿Por qué usted se comporta Como gay? Usted es un varoncito Pues está bien parecido No se deje llevar Por esos otros chicos En mal camino Usted es un buen muchacho Y ella El muchacho le decía Pero es que yo no sé O sea Para mí es como Que no estoy decidido Ni para aquí Ni para allá Entonces Él le dice Bueno Vamos a hacer una cosa Yo Le hace una invitación Ella para Usted me va a hablar A mí como hombre Le dice No me hable manerado Si no hábleme Entonces él empezó A conversar Como varoncito Y todo con ella Y le dice Voy a traer a su mamá Y el muchacho Le contesta Tráigala Tráigala Entonces La profesora Invita A la mamá Del muchacho Y cuando ella Habla primero Con la mamá Del muchacho Y le dice La mamá Del muchacho Ay es que señora Yo no Profesora Yo no sé Qué hacer Con mi hijo No quieren Venir a la escuela No quieren estudiar Yo le insisto Que venga aquí A la escuela Pero no quiere Venir a la escuela Yo no sé Qué hacer Con este muchacho No la mamá Haciéndose la víctima Y luego Pues ya ella Le avisa al muchacho Que su mamá Estaba aquí Y ella Y el muchacho Viene Y cuando viene El muchacho Le dice Mira tu mamá Dice que tú No quieres Venir a estudiar Que no sé qué Ah Dice el muchacho Y toma la palabra Pero que le diga Porque no quiero Venir a clases Mire profesora Mi mamá Es prostituta Y con el dinero Y eso me lo acaban De contar hoy Hace ratito Le dice Mi mamá Es prostituta Y con el dinero Que ella gana Ni siquiera nos da Un centavo Para comer nosotros No nos deja Ni para el pasaje Para ir a la escuela Entonces ¿Cómo quiere Que vamos a la escuela? Es más ¿Y qué es el colmo? ¿Por qué yo me comporto así? Porque ella ahora Ya está dejando la prostitución Y está con otra mujer Se volvió lesbiana Ya no vive en casa Vive con esa mujer Ni nos manda dinero Para el pasaje Para venir al colegio Y todo Entonces ¿Cómo quiere Que yo sea Diferente? ¿Cómo? Entonces Cuando ella me contaba Esta situación Yo escuchaba Y decía Wow Realmente Nosotros Nosotros Heredamos Muchas veces De nuestro papá Cadenas Que van hipotecando Nuestra salvación Este muchacho Se estaba volviendo Homosexual En rebeldía Por su comportamiento De su mamá Cuenta la profesora Que después de un tiempo El muchacho Dejó la escuela Se decidió Por ser gay Estudió Una carrera De peluquería Pero Está haciendo Las cosas bien Por lo menos Trabajando Y toda la cosa Pero ahora Dígame usted Si este muchacho Hubiera tenido La oportunidad Que usted está teniendo Hoy en la noche De entender Estas cadenas Muchas veces Nosotros actuamos En la vida Y no nos sentamos A analizarnos Queridos jóvenes Queridos hermanos Es necesario Sentarse Y analizar Tu vida Tu comportamiento Tu carácter Conocer Tu fortaleza Y tus debilidades Si tú no conoces Tu fortaleza Y tus debilidades El rato De la prueba No vas a poder Superarla Yo conozco Mis fortalezas Y mis debilidades Y cada vez Créame Me analizo Lucho Triunfo En unas áreas A lo mejor Voy descuidando Y ahí Pero sigo En la lucha Queriendo ser mejor Yo sé que si yo juego Fútbol A nivel competitivo Y me estoy esforzando Mucho Y veo que uno De mis compañeros Mete un autogol O está jugando Malas ganas Yo sé Que mi carácter Es ir Y regañarlo Entonces ¿Qué hago yo? ¿Qué decisión Tome yo? Cuando estoy jugando Fútbol Y veo que uno Está jugando Malas ganas Y que por culpa De él Estamos perdiendo Lo que hago yo Es ponerle Más ganas Y venir a tratar De suplir El espacio Que este muchacho No está haciendo Si el muchacho Es carrilero Yo generalmente Soy delantero Pero si el muchacho Es carrilero Lo que hago Es bajar un poco Más Para llevar el balón Pero siempre Siempre Soy una persona Muy entusiasta Y muy apasionado Que termino peleándome Que termino regañando Si soy José Luis Melgar Que canta música católica Pero también tengo mi carácter Y muchas veces Miren lo irónico Casi siempre me peleo Con los de mi equipo Y no con los del otro equipo Debería pelearme Con los del otro equipo Que es la lógica Pero yo no puedo entender O sea Mi carácter Y esto lo heredé De papá Papá es así Papá es perfeccionista Papá no puede Permitir que otro falle Él puede fallar Pero otro no Y yo heredé eso Entonces yo lucho Contra eso Entonces cuando juego fútbol A nivel competitivo Trato de cerrar mis ojos Y divertirme Hacer lo mejor que puedo Y es más ¿Sabe qué he hecho ahora? Me pongo así En esta posición Digo Si él falló No importa Yo voy a seguir jugando bien Para quedar yo Como el mejor jugador Del equipo Así Trato de engañar A mi cerebro Trato de engañarlo Amén Pero esa es mi lucha Es la estrategia A lo mejor no es El mejor método Pero me está funcionando Ya hace muchísimo tiempo Que ya no peleo En el fútbol Pero yo conozco Que esa es una De mis grandes debilidades Soy muy apasionado Entonces Conocerte Analizar Y cuando tú descubras Cuáles son las áreas De tu vida Que has heredado Y que no son buenas Para tu vida Cortarlas de raíz No justificarlas Que es lo que hacemos Ese es mi carácter Pues Yo soy así Punto Si o no O si no Que quiere mamá Que haga pues Si por usted Es que soy así Cuántas hijas No O los hijos Yo cuando mi mamá Por ejemplo A veces Mi mamá es muy loco Porque yo por ejemplo En el aeropuerto Cuando íbamos a viajar a México Antes que nos nieguen Que ella suba Yo llegué Y estaban poniendo música Porque era el día De festividad de mi ciudad Música típica de mi ciudad Entonces que se baila así Y yo empecé a darle vuelta A mi mamá Y me dice Ya soltame Que sos muy loco Y yo no importa mamá Y le agarro las pompas Delante de gente A mi no me importa A mi me gusta Hacerle Ya moderaste Son muy loco Entonces yo la miro Y le digo A quien salí pues A quien Porque mi mamá Es así también alegre Y echar broma Pero ya ella Como está viejita Se hace la muy Pero Pero es así la vida Entonces Hay que descubrir eso Para poder Ser mejor Tener Una inspiración Ahora sí Primero dijimos Poder la esperanza en Dios Esperar en Él Y Y de Él todo Segundo Este Encontrar nuestras Las áreas de nuestra vida Que tenemos que cambiar Y a lo mejor Y a lo mejor la hemos heredado Y lo importante aquí Este paso Tercero Que quiero que Que lo desarrollen Es que nosotros Tenemos que ponernos Un ícono Un propósito Si usted no tiene Un propósito En su vida Déjeme decirle Que usted es un perrito Callejero Que solo está esperando Que alguien le tire La comidita Y que le dé una sarna De esas buenas Para morirse rápido Porque si un ser humano No tiene propósito En su vida Mire déjeme decirle Usted nunca va a ser feliz El ser humano Necesita propósitos En su vida Necesita metas Objetivos Para ser feliz Hoy nos encontramos Mire da la casualidad Voy a volver a tomar El ejemplo Oliver Saludó A un muchacho Que era Un Es Es callejero Es un muchacho Callejero Que le cuidaba La tienda Que él tenía Antes en el centro Donde vendía Computadoras Y usted miraba A ese muchacho Pues es un drogadicto Está en la calle Y yo le decía Oliver Que triste Estos muchachos No tienen Un propósito En su vida O sea Él no tuvo A lo mejor No tuvo oportunidades Ellos Casi todo drogadicto Dice Es que yo no tuve Oportunidades Mi papá no me ayudó Y no nada Ya Pero Muchas veces Yo que he tratado Con muchos drogadictos Les digo Pero y cuál es El propósito De tu vida Tú querías Oportunidades Ok Pero para qué No Pero para Para ser alguien En la vida Si pero Qué quería ser No sé Pude haber Sido un arquitecto Pero Alguna vez Lo pediste Lo intentaste Mira Para ser un arquitecto Primero por lo menos Empieza pasando ladrillos A un albañil Pero cuando alguien Quiere Hay un video Que se hizo viral Estas La semana pasada De un muchacho Vendiendo empanadas En Acapulco No sé si lo vieron No Ay señor Soy el único chismoso Que mira el facebook Si acabo de darme cuenta Lo que pasa Es que ustedes Están con el internet Nefasto Por eso no saben Hay un muchacho En Acapulco Hay un video Que se hizo viral En Acapulco Un muchachito Vendiendo empanadas Y él está Con su cesto De empanadas Y le dice Al Al que está Vacacionando Le dice Mire Este le voy a decir Y usa unos speech Que se llaman En mercadotecnia Se llama speech El muchacho Tiene 15 años Y el muchacho Maneja muy bien La mercadotecnia 15 años Y él le dice Mire Yo voy a lanzar Mi cesta Vamos a tener Dos opciones Usted me dice Yo puedo lanzar Mi cesta Y se va La cesta A la deriva Pero usted Tendrá que esperar Casi 24 horas No sé cuántos segundos Para poder degustar Las empanadas ricas Que tengo Pero como yo soy bueno Le voy a dar la oportunidad Que usted tenga El privilegio De degustar Estas empanadas Que están sabrosísimas Y aparte de eso Le dice Usted va a tener El privilegio De ayudar A un chico Tan simpático Como yo Que hace muy bien Su trabajo Y si usted me compra Es más Está invirtiendo En uno de los mejores Mercadotécnicos Mercadólogos Que existe en México Le dice Porque usted va a aportar A que yo sea O sea Y los tipos Que lo están grabando Están tan divertidos Que le terminan comprando Creo dos cestas A tal punto Este video Se hizo tan viral Que lo subieron Al Facebook Es una de las pocas noticias Tan positivas Que se vio Que Conocen Quien es Carlos Slim Carlos Slim Es el segundo hombre Más millonario del mundo Es un mexicano Es dueño De Telcel De Telmex De muchas empresas ¿No? Y su mano derecha De él Este Mandó Buscar por internet Diciendo Por favor Ubíqueme a ese muchacho Que quiero darle una beca Quiero que se venga A trabajar conmigo De una beca Muchacho 15 años Le hacen una entrevista Hoy estuve viendo Todo eso Una entrevista Le hicieron al muchacho Y el muchacho Le dice ¿Tú cuántos años tienes? Dice 15 años ¿Y de dónde sacaste El conocimiento De mercadotecnia? Y él dice Es que yo me leí El libro El mejor vendedor Del mundo Y el mejor vendedor Del mundo Es un libro Que yo lo leí En la universidad Cuando llevaba Mercadotecnia Entonces Ese muchachito De 15 años Quería superarse Y leyó ese libro Y estaba leyendo Otro que se llama Cómo ser millonario Y uno dice En vez de estar jugando play Este muchacho Se está instruyendo ¿No? ¿Qué quiero decirles Con esto? Y le decía Que Uno tiene que buscarse Un propósito En la vida Su propósito De este niño Y él lo dice A él le encantan Las ventas Entonces Él quiere ser El mejor vendedor De México El mejor vendedor Del mundo Y por lo tanto Él en sus 15 años En vez de estar por ahí Perdiendo el tiempo Está leyendo libros Y ya logró captar Pero la atención Del mundo entero Búsquelo en Youtube Si quiere Busque Todo el mundo Habla de él ahorita Eso es un propósito 15 años Y el muchacho Ya tiene un propósito Muchos Usted va a encontrar Mucha gente en la calle Que no tiene propósito En su vida Por ejemplo Le voy a dar Cuál es mi propósito En estos dos años Aparte de De mis propósitos Personales Yo tengo un propósito Familiar Mi propósito En familia Es disfrutar A mi papá Y a mi mamá Estos años Que le quedan De vida Trato que cada vez Que estoy en Bolivia Salirme a pasear Con ellos Por lo menos Una vez Hace poco Antes de venir Me fui a Con mi mamá Al campo Me fui a México Con mi mamá Con mi papá También lo llevo Al campo A ellos le gusta Ir al campo Entonces Trato de disfrutar A mi familia Hoy estoy Con el tiempo Muy exacto Pero quiero Por primera vez En mi familia Hacer una cena Masiva De navidad Que todos estemos O sea Que esté hasta El guardia De seguridad De la casa Pero si es posible Que estemos Todos los de mi familia Propósitos Que tiene uno En la vida ¿Cuál es mi siguiente propósito? Si quieren que le diga A uno personal Mi siguiente propósito Es ganar un Grammy Yo no voy a descansar Hasta ganar un Grammy Ese es el propósito De mi vida Y el día que lo esté Recibiendo el Grammy Si Dios lo permite Ahí se lo voy Voy a venir aquí A una actividad Y le voy a decir ¿Se acuerdan lo que les dije? Aquí está Pero yo mi propósito Es ganar un Grammy Ahorita estoy componiendo Canciones También seculares Que si Dios lo permite Quiero Mi objetivo es venderla O a Carlos Vive O a Ricky Martin Un tema Que tengo escrito Quiero firmar Con Sony Music Publishing Que es solo para escritores No como cantante Sino como escritor Tengo propósitos En mi vida Y alguien me puede decir No pues ya A los 37 años Mira hermano Mejor ponte a trabajar Que andas pensando en música No me importa Mi propósito Es ganar un Grammy O por lo menos Que me Como se dice Que me convoquen A un Grammy Y digan Fuiste convocado No lo ganaste Pero ya estuviste Si nominado Exacto ¿Me entiende? Pero yo lo voy a ganar No voy a estar nominado Yo lo voy a ganar ¿Me entiende? Pero ese es mi propósito Entonces Queridos jóvenes Queridos hermanos Si no tenemos propósito En nuestra vida Entonces usted Está perdiendo el tiempo Usted vive porque el aire es gratis Nada más Para ser feliz Uno tiene que tener Un propósito en la vida Y ese propósito Uno tiene que alcanzarlo Y vas y vas Y de repente tropezás No eres el camino Busca Pero no perder tu propósito A lo mejor cambiar tu estrategia En la vida Tu propósito es recuperar tu hogar A lo mejor te separaste A lo mejor tuvieron peleas Ok Por aquí no era la entrada Busca estrategias Para reconquistar A tu esposo A tu esposa Busca estrategias Para Para poderte Convertir En una mejor ama de casa Hombre a mi me ha tocado Que me inviten a casas Las familias Y la esposa cocina nefasto Así hasta yo la dejaba De verdad Es que es triste Y aunque muchas mujeres digan No pero es que yo lo hago con amor Si mi amor Pero su estómago Lo recibe con dolor O sea Todos tenemos que poner De nuestra parte Es el propósito de su vida Si usted se casó Su propósito debe ser El mejor esposo El mejor esposo Si usted No sé si le he contado Pero la anterior vez Que yo vine aquí a Venezuela Me invitó la señora Isabel A su casa Y yo cociné Le cociné una comida típica De mi ciudad Que se llama Saise Cociné Hice arroz con queso Yo sé que aquí no se come El arroz con queso Todos me decían ¿Cómo arroz con queso? Cuando lo probaron Riquísimo Es un plato típico De mi ciudad Yo estoy aprendiendo A cocinar Sé cocinar Distintas cosas Muy típicas de mi ciudad Pero uno de mis propósitos También en la vida Es aprender a cocinar Y se los dije La anterior vez ¿Por qué? Porque cuando yo cumple Aniversario Yo no quiero comprarle Algo acartonado A mi esposa Traerle una comida Yo quiero despertarle Y decirle Mire mi amor Le hice el desayuno Espérese que en el almuerzo La sorprendo Y si puedo Hasta de tanga Le cocino Pero como es mi esposa Puedo hacerlo ¿Me entiende? Pero la idea es que cuando Usted tiene que convertirse En el mejor papá del mundo Su propósito En el mejor esposo del mundo La mejor esposa del mundo Tener propósito ¿Ok? ¿Amén? ¿Estamos claros? Para no alargarme mucho Para no aburrirlo Entonces tenemos que tener Propósitos en nuestra vida Y lo hizo Ezequías Dijo Yo quiero ser como David Mi hijo no es ser como David Recuperar el templo Honrar al Señor ¿Y qué es lo primero que hace? Mire Empieza a tomar Puntos Empieza a tomar Cantes En el asunto Y él dice Ok La consecuencia De la actitud incorrecta Del pueblo de Israel Fue que descuidó La presencia de Dios Los padres murieron Y sus cultivos Fueron llevados Dice que el pueblo de Israel Sufrió mucho ¿Si o no? Pero ¿Qué hizo Ezequías? Hizo un pacto con Dios Hizo un pacto con Dios En este propósito De recuperar La santidad Del pueblo de Israel Él toma Como les dije Como ícono A David Pero Deposita al principio Su esperanza en Dios Pero Tercer paso Hace un pacto con Dios ¿Quiénes de ustedes Tienen un pacto con Dios? No le digo que se haya convertido Un pacto con Dios ¿Saben qué es un pacto? ¿No? Un pacto es Propósito Por ejemplo Supongamos Le cuento el mío Con lo del Grammy Para no irnos lejos Si yo gano el Grammy Esa misma noche Yo cuando esté Dando las gracias Yo voy a decir Lo primero que voy a hacer Mi pacto con Dios Es proclamar en ese micrófono Que yo soy un siervo de Dios Que yo Soy un hijo de Dios ¿Me entiende? Ese es mi pacto con él Yo No es un chantaje Es un pacto Señor Si tú me Yo te pido este éxito Tú me das esta gracia Yo me comprometo Te hago un pacto Yo me comprometo A testificar Que soy hijo tuyo ¿Me entiende? Yo no voy a salir a decir Quiero agradecer a mi papá A mi mamá A mi productor Que está ahí Como salen todos No Entonces Son pactos Que usted Ok Usted por ejemplo Está separado De su esposa Digo un ejemplo Aquí hay muchos jóvenes Pero O usted por ejemplo Anda buscando un novio Una novia Voy a poner un ejemplo De De jóvenes Para que no digan Y anda buscando una novia Entonces Un pacto con Dios Sería Señor Si tú me regalas La mujer idónea Te prometo Luchar y hacer Incansablemente De este estropajo El hombre idóneo ¿Me entiende? O sea Quiero ser mejor Quiero ser mejor Ese es un pacto con Dios Y te prometo Que cuando vengan mis hijos Le voy a ayudar A cambiar los pañales Por ejemplo Yo Ay señor Yo creo que Ahí voy a sufrir mucho A la hora de cambiar pañales Porque yo Yo soy muy Asquiento Entonces Pues es un compromiso Con Dios ¿Me entiende? Cuando tenga Pues me va a tocar Cambiar pañales Entonces Hay pactos Usted tiene que hacer Un pacto con Dios En su vida Tiene su propósito Pero ese propósito Tiene que ir acompañado De un pacto con Dios Ok Dios te va a dar esto Pero tú ¿Qué le vas a dar a Dios? Tú le dices Dios mío Estoy estudiando ingeniería O arquitectura Permíteme salir profesional Ya Dios te va a conceder eso Pero y ¿Para qué quieres ser profesional? Tener una buena carrera Y te doy una buena empresa ¿Qué vas a hacer con todo el billete? Comprarte un buen carro americano Y tener Conozco muchísima gente Hermano Que les va muy bien Económicamente Y usted los ve Con tremendos carros ¿No? Con relojes diésel Y zapatitos lacos Y todas esas cosas Y de repente Usted va y visita a su mamá Y dice Vamos te invito Al cumpleaños de mi mamá Y va y visita La casa de su mamá La mesa de madera Uno se siente en una mesa Que medio que uno se mueve la silla Y ¡ay! Te muerde la pompa Está tan vieja esa silla Que ¿Quién se ha sentado En una silla Que pellizca alguna vez? Parece que ustedes Viven en tiempos de gracia A mí me ha tocado Incluso sentarme En esas sillas Que de repente Hay un clavo salido Te levantas Y ¡ay! Mano ¿Sí o no? Se te rompe el pantalón Y hay gente Fíjese Abra los ojos Nomás Gire al lado Y piense en algún familiar Que le está yendo bien Y después diga Cómo viven sus padres Entonces un pacto Con Dios Es eso Dios dame el éxito Económico Pero también prometo Con mi economía Servirte Servir a mi familia ¿Por qué dice? Ah no Pero es que él sirve A su familia Y no a la iglesia No, no, no Momentito Servir a tu papá Y a tu mamá Es uno de los privilegios Y es uno de los primeros mandamientos Tú tienes que honrar A tu papá y a tu mamá Así como honras a Dios Entonces por lo tanto Si te va bien en la economía Tienes que darle Una buena vejez A tu padre Y a tu madre Y cuando tú haces eso Estás sirviendo a Dios Y luego si te da la oportunidad Visitar hospitales Si te da la oportunidad También ¿Por qué no? Visitar hogares De niños huérfanos Amén Entonces un pacto con Dios Para poder ser felices Necesitamos propósito Un pacto con Dios Y este Tener Como último paso Determinación Determinación Si usted no tiene Determinación En el objetivo Que quiere alcanzar Querido hermano Usted está siendo Un MFT ¿Sabe qué es un MFT? Me ando fuera de la tina Eso Usted pensó que le iba a decir Algo mercadotécnico ¿No? No Porque si usted no tiene Determinación Créame Ayer les decía En la charla Que di ayer O antes de ayer Les decía Siempre van a haber Personas Que te van a echar Para abajo Tu propósito Ok tú tienes Tu propósito Pero si tú No tienes Determinación Dios te quiere Cumplir ese propósito Pero viene alguien Y te dice No es que usted No da para ingeniero Es que usted No da para Y te terminas Vendiendo en una librería Y no es que esté mal Pero tu propósito Era otro ¿Me entiende? Les doy un ejemplo Que se los he dado Casi siempre Cuando yo empecé Cantando Yo cantaba Un desastre Pero yo Yo soy sincero Conmigo mismo Yo cantaba horrible Pero horrible O sea Yo le atinaba La nota así Y yo juraba Que cantaba Y yo tenía La determinación Desde muy pequeño Que yo iba a ser cantante O sea No había otra cosa En mi cabeza O futbolista O cantante Entonces En esta determinación Yo le había dicho A Dios Señor Permíteme ser cantante famoso El Señor me permitió Ser cantante famoso Y canté Con Juanes Y bla 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 Que ya usted Se sabe esa historia Y de repente Este Ahora que estoy acá Que ya aprendí A cantar mejor Y escucho Las primeras grabaciones Y yo digo Dios mío O esa gente De antaño No tenía oído O realmente Fue tu gracia Porque yo sí Que cantaba mal De hecho En el grupo Que cantábamos Que teníamos éxito El muchacho Que cantaba conmigo Era el que cantaba bonito Yo era el rapero Yo era el rapero Nada más Yo rapeaba Y era el que En escenario Yo era el que vendía Entonces Por eso no me votaban Del grupo Por dos razones Porque yo escribía La canción Y era el que vendía En escenario Porque el otro salía Así nomás moviéndose En cambio yo salía Y me movía Y la cosa Y los collares Y todo Y el peloteñido Yo Era el espantapájaro Del grupo ¿Me entiendes? Pero llamaba la atención Entonces Y toda la vida La gente me echó Para abajo Mi papá fue Mi peor crítico Me dijo Tú cantas feo Y nunca me olvido Esta frase La digo No con dolor Porque ya ni me duele Y ya sanó El señor esa herida Pero la digo Porque es un testimonio Él me decía Que yo parecía Un burro rebuznando Cuando cantaba Y tenía razón Yo creo que hasta Si venía un burro Se ofendía De que digan eso Porque cantaba más feo Que un burro rebuznando Y él me decía No, no vas a poder Hubo un muchacho José Me acuerdo Que yo había escrito Una canción Que se llama Mensa ¿Saben lo que significa Mensa? Ya, está bien Espero que no se la hayan dicho Y yo escribí Una canción Que se llamaba Mensa Y fui y se la canté El muchacho Y mira La canción que escribí Y le llevé la hoja ¿Sabe qué hizo ese muchacho? Estaba pintando su cerca Él era músico Mucho mejor que yo Y yo quería Su opinión de él Entonces le digo Mira, escribí esta canción Y él la lee así Y agarra la brocha Con la que estaba pintando Su cerca Y me la tacha Esto no sirve Y me la botó Me dolió el corazón Y lo peor es que Yo confiaba tanto En esa canción Y en ese momento Y confiaba tanto En su criterio De él Que me encontré Una encrucijada Pero ¿Sabe qué? Que pasó en mi retiro Que pasó en mi retiro espiritual Se lo pedí al Señor En el Santísimo Le dije Señor Yo quiero ser un cantante famoso Permíteme ser un cantante famoso Llegué a ser famoso Y sabe que a los 18 años Por una canción Por una canción Y hacía mis grabaciones Pero para mí era hermoso Ay que bello suena Y me sonaba horrible Esa cosa Si usted le escucha Sangra su oído Pero yo era feliz Yo era feliz Practicando Y me prestaba un teclado Porque no tenía instrumentos Y sabe que Llegué a tener Ahora tengo mi propio estudio De grabación Tengo una tarjeta De grabación Que es la envidia De muchos De hecho ayer vino Un productor colombiano Aquí a entregarme Una grabación de vallenato Y cuando yo le dije Que tengo la DigiDesign 003 Factory De Pro Tools O sea Que vale más de No le voy a decir el precio Pero está por arriba De los dos mil dólares Me dijo Yo deseo tener esa Y aquel amigo Que me tachó la canción Cuando yo fui famoso Fue a buscarme Porque quería Que le dé trabajo Para ser guitarrista De mi grupo ¿Sabe qué hice? ¿Sabe qué hice? No lo recibí ¿Y sabe por qué? Porque no me competía Yo tenía manager Y mi manager Le competía a eso ¿Pero sabe por qué No lo recibí? Porque todos En algún momento De nuestra vida No por malo Porque todos En algún momento De nuestra vida Tenemos que darnos lugar Como digno Hijo de Dios Él venía Porque ya me vio arriba Pero yo no es de ser malo Sino que Si no creíste en mí Hay un dicho así Si no creíste en mí Cuando estabas abajo Cuando estaba abajo No vengas a festejar Conmigo Cuando ya está arriba ¿Amén? Entonces Determinación Queridos hermanos Determinación ¿Cuál es tu propósito En la vida? Ahora Ay es que tengo 50 años Y ya no sé Cuál es mi propósito Mi mamá por ejemplo Una persona que ya vive Pensando en morirse Cada vez la regaño Y le digo No ¿Por qué se va a morir? Si todavía tiene que orinarla Mi hijo No tengo hijo todavía Pero tiene que esperarse Que lo haga Y que la orine Por lo menos Entonces le digo ¿Quién me va a cuidar el hijo Cuando yo me vaya a bailar En la noche? Pues para algo Son las abuelas No mentira Pero por lo menos Para que le eche un ojo Hombre Diga A ver Son tan cínicos Levánteme la mano La que nunca dejó Sus hijos Donde su suegra O su mamá ¿Por qué me miran así entonces? Tiran la primera piedra Entonces Yo lo nombro Porque sé que ustedes Han hecho eso Pero ¿saben qué queridos hermanos? Volviendo al tema Cierro con esto Porque ya así me pasé Propósito en la vida Es lo que hace De tu vida feliz Es lo que te va a dar El éxito Porque vas a luchar Por ese propósito Estás tan enfocado En tu propósito Que no te vas a detener A pensar lo que digan los demás ¿Me entiende? La gente que vive pensando Es que me dijo esto Es que ya dijo Esa gente Está más importante Lo que dice la gente Que es su propósito Tu propósito en la vida Aunque tenga 70 años Tiene que ser Tengo 70 años Ok ¿Sabe qué? Si yo tuviera 70 años Y fuera jubilado Y tuviera mi esposa ¿Sabe cuál sería mi propósito? Yo vendo mi casa Yo vendo mi casa Imagínense Tengo 70 años Mi esposa y yo Ya jubilado Los hijos crecidos ¿Sabe qué haría? Vendo mi casa Me agarro Una casita En anticrético ¿Se entiende Que es anticrético aquí? ¿Sí? En Bolivia El anticrético es así Tú das 20 mil dólares Por una casa Por 20 años Es como prestada ¿Ya? Das por 20 años No por 20 años Por 4 o 5 años 20 mil dólares Digamos Y después de los 2 años Que se cumple el contrato Del anticrético La persona A la que le diste Los 20 mil dólares Te devuelve Tus 20 mil dólares Ella ya lo trabajó Lo que sea Y tú devuelves la casa O si quieren Vuelven a firmar Eso no hay en muchos países No existe acá Qué chévere Si no Mi país es chévere Para que vean Allá existe eso El anticrético Véngase para allá Que es bienvenido Ay señor Entonces ¿Me entiende? Pero allá existe eso ¿Sabe qué yo haría? Yo haría eso O me buscaría una casita Pero de un cuartito De dos por dos Y nuestra camita Si los dos ya estamos viejitos ¿Para qué necesitamos Casa grande? Para estar trapeando Y fregándonos la espalda Me busco un cuartucho Ahí con nuestra cama Nuestra tele Para que veamos el noticiero Porque no creo que tengamos Acción ya a esa edad Y ¿Sabe qué? Que no sea fácil de limpiar Y con el dinero Que me sobra De lo que vendí la casa Viajaría con mi viejita Para todos lados Andaría en bikini Con mi esposita Y toda vieja arrugada Pero andaría ¿Me entiende? Me iría para Egipto Me iría donde ella quiera ir ¿Me entiende? Trataría de ser feliz Y le diría a mi nieto A mi hijo Al que quiera Vámonos de paseo Me compraría esas camionetas Que son como minivan Que tienen como dormitorio adentro Y me iría hacia el campo Agarraría y me iría ¿Sabe qué? ¿Para qué más cuidar una casa tanto? ¿Amén? Bueno ese es como un propósito Que si yo estuviera viejo Lo haría Pero la idea Queridos hermanos Cierro con esto Es ser feliz Es ser feliz Pero para eso Usted tiene Usted tiene que poner Un propósito en su vida Este joven Para reinar Dice que Lo mejor que él hizo fue Y con esto cierro Dice que purificó Purificó El templo Porque lo habían corrompido Y le dijo a los levitas Purifíquense ahora Porque él sabía Que los levitas ¿Saben quiénes eran los levitas? ¿No? Los que tenían el privilegio De cantar Frente al arco de la alianza En la tienda Del Señor Pero todos estaban corrompidos Todos vivían en pecado Entonces lo primero Que hace Ezequiel Cuando reina Le dice purifíquense O sea los manda A purificarse Luego dice Purifiquen el templo Del Señor ¿Cuál es el templo Del Señor en tu vida? Tu corazón Tu vida Purifica tu vida Purifica tu templo Y purifica tu casa Cada que tú llegues A tu casa De tu trabajo Hay algo que nosotros No hacemos Cada que usted llegue A su casa Antes de entrar A su casa De su trabajo Diga Señor Bendigo esta casa Que me regalaste La bendigo en tu nombre Antes de entrar Y cuando empieza a dar paso La bendigo en tu nombre Señor Te agradezco por esta casa A lo mejor no es la casa De Luis Miguel Pero es la casa mía Y aquí mis hijos Pueden morar Bendiga su casa Todos los días Si usted puede Se levanta temprano En la mañana Sus hijos están durmiendo Entra a esa habitación Diga Señor bendigo A mis hijos En tu nombre Los cubro con tu santo manto Y va a ver que cuando usted Salga de su casa Va a salir con una tranquilidad Porque sabe Que ha echado la bendición En su casa Sabe que ya quien Resguarda su hogar Es Dios Amén Cuando yo viajo En mi casa No queda nadie Solo queda mi Rottweiler Y un Chihuahua Entonces Y vivo en una esquina Donde Por ahí cerca Vivimos en una urbanización Que no es cerrada Ya A todas las otras casas Casi a todas Les han robado A la única casa Que no han robado Es a la mía No sé si porque Somos muy pobres O porque le tienen miedo Al Rottweiler Pero Pero yo sé Porque Porque el ángel Del Señor Está ahí custodiando Mi casa Como dice la palabra Ocúpate de mis cosas Que yo me ocupo De las tuyas Yo me ocupo de esto Y el Señor Se ocupa de las mías Amén Entonces yo salgo Con total y plena seguridad Puedo estar 20 días O una semana Entonces Ezequías Hace eso Purifica tu corazón Purifica tu templo Bendice tu casa Y luego Este Dice Saquen del santuario Todo lo que sea impuro Y hay algo importante Que él hace Y dice Cerraron las puertas Del vestíbulo Apagaron las lámparas Los anteriores Pero él viene Él viene Y abre las puertas Del templo Del vestíbulo Vuelve a poner luces A las lámparas O sea Todo lo que estaba En oscuridad Lo pone a la luz A la luz del Señor Amén Eso tenemos que hacer nosotros En el propósito De tu vida Primero Purifícate 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 Piensa Que es lo que tengo mal Que es lo que está incorrecto Revísate Revisa Que es lo que estás Heredando de tus papás Y que a lo mejor No es correcto Te está encadenando Pide la liberación Y empieza a actuar Sobre ello Luego Agárrate un propósito De vida A lo mejor Tu mamá o tu papá No es el mejor ejemplo Trata de sacar Lo positivo de ellos Y si no Pues busca un mejor ejemplo Si me dices Yo quiero ser como Jesús Ánimo Es difícil Pero ánimo Si o no Póngase un propósito En la vida Y luego Lo que decíamos Propósito en la vida Aquí viene Primero un ejemplo Y luego el propósito Vamos a cerrar Tu propósito ¿Qué es lo que quieres? Un sueño Un propósito Donde quieras llegar Una meta Un objetivo Entonces cuando tu vida Está atada a un objetivo Ya no tienes tiempo Para perder Luego Determinación Ah El pacto con Dios El pacto con Dios Decirle a Dios Ok Señor Espero en ti Esta gracia Pero me comprometo a Amén Y cerras Con determinación La determinación Es la que te va a llevar Al éxito Si no tienes Determinación No vas a tener éxito Y el éxito El éxito es La consecuencia De la felicidad Por lo tanto En vez de éxito Cambia la frase Por felicidad Tú tienes que ser feliz Más nada Esta tierra Se hizo Esta vida Que se te regaló Es para ser feliz Para ser feliz Y más nada Para ser feliz Y más nada Hay gente Que vive En una playita En una cabaña Que se levanta A cazar un pescadito Y es feliz Conozco gente Que es ermitaña De hecho En Ecuador Conozco un sacerdote Que le pidió Permiso al obispo Para ser ermitaño Y vive en una chocita Allá Y tiene su oratorio Baja Lleva su comidita Y sigue allá Y es feliz Es feliz Entonces Determinación En lo que tú quieres Conseguir En el propósito De tu vida Que el Señor Nos bendiga Esta noche Que el Señor Nos regale La gracia De poder Ser felices A cada uno De nosotros Y vamos a cerrar Cantando esta canción Que se llama Los pies del Rey Póngase de pie Unos Uno de los objetivos En tu vida Ya que hablábamos De propósito Y objetivo Debe ser Vivir siempre A los pies del Señor Todos tenemos errores Y en algún momento Vamos a caer Pero el propósito Principal de tu vida Debe ser Vivir a los pies del Señor Agradarle Amén Esta canción Se llama Los pies del Rey Dice así Va a ser así usted A los pies del Rey Yo solo quiero estar A los pies del Rey Es el mejor lugar A los pies del Rey Y adorarte En espíritu En espíritu Adorarte Exaltarte Levante su mano Exaltarte Bendecir tu santo nombre Señor Bendecir tu santo nombre Señor Darte gloria Darte gloria Y alabarte Y alabarte Y alabarte Eres digno Eres digno De toda adoración Eres digno De toda adoración Levante sus manos Dígale adorarte Adorarte Exaltarte Exaltarte Bendecir tu santo nombre Señor Bendecir tu santo nombre Señor Por darte gloria Darte gloria Y alabarte Y alabarte Eres digno De toda adoración Eres digno De toda adoración Y nada se compara A tu presencia Dígale Y nada se compara A tu presencia Y nada se compara A estar con vos A los pies del Rey A los pies del Rey Yo solo quiero estar A los pies del Rey Es el mejor lugar A los pies del Rey Y adorarte En espíritu y en verdad A los pies del Rey Yo solo quiero estar A los pies del Rey Es el mejor lugar A los pies del Rey Y adorarte En espíritu y en verdad Si Señor Te damos gracias Te pedimos que Moremos siempre A tus pies Señor Y que cada día Seamos Agradables Señor Para ti Olor fragante Ante tu altar Amén Quiero cerrar Con un cuentico cortito Que quería Abringa Mientras cantaba El Señor Me mostraba la vida De alguien con determinación Que ustedes Deben conocer ¿Les gusta el fútbol? ¿Conocen al jugador Suárez De Uruguay? Sí Jugador del Barcelona También delantero Del Barcelona Cuando él era chamaquito Cuando era un muchachito Chamo dicen aquí Cuando era un chamito Se enamoró de una chica Bien catira y rubia Hermosa Que era su vecina Se enamoró de ella Pero patas y todo Y él Cuando la vio Fue un amor a primera vista Y él se enamoró Tan locamente Que le pidió Que sea su novia Si usted ve fotos Bueno ahora está Mejorcito Pero si usted ve fotos Cuando era jovencito Cuando era niño Él tiene los dientes Bien grandes ¿Se han fijado? Pero bien salido Le trabaja el ratón Pérez ¿No? Y tenía los dientes Grandotes y salidos Así los tenía yo Cuando era chico Y Pero él era Medio feíto Pero él era rubia Hermosa la muchacha Pero como sería El amor La pasión Que le tenía Este muchacho Que la enamoró Se enamoró de ella Se enamoró Y fue un noviecito Y él iba Y le contaba A todo su colegio Que él tenía La chica más guapa Del barrio Pero que pasa Sus papás De esta muchacha Se tienen que mudar A España Para ir a trabajar Y se van Imagínese Ya había conseguido La novia Que él quería La mujer de su vida Era Él tenía 16 años Y sabía Que esa era La mujer de su vida Estaba determinado A que esa mujer Iba a ser La madre de sus hijos Y él agarra A la muchacha Venga No se vaya a emocionar ¿Por qué tiembla? Y la agarra A la muchacha Y le dice Te prometo Que voy a ir A buscarte a España Si tú me esperas Tú vas a ser mi esposa Te prometo Que voy a ir A buscarte a España Y la muchacha Como toda mujer Así un poco incrédula Él viene de un barrio Pobre Le dice Sí, sí Te voy a esperar Medio incrédula Ella Pero acepta Esta promesa Y ese día Cuando ella se va Él se propone Algo en la vida Y él dijo En la determinación Que tenía de casarse Con esa muchacha Dijo Yo tengo que ser El mejor jugador De fútbol de Uruguay Para que me lleven A España Y empezó A practicar El fútbol De tal manera Que cada día Él que practicaba Terminaba Dice todos los amigos Si usted averigua Averigua la historia No le estoy mintiendo Y cada día Después de cada entrenamiento Él se quedaba Una o dos horas más Entrenando solito Porque él tenía Una determinación Tenía un objetivo Él tenía que llegar A España Para casarse Con aquella mujer Que Dios ya le había mostrado Que iba a ser su esposa Entonces este muchacho Empezó a mejorar Cada día más Cada día más Logró llegar A un equipo De primera división En Uruguay Y empezó a sobresalir Y a marcar goles Y obviamente Sobresalía Por los dientes que tenía Y los goles que hacía Y de repente Se lo llevan No a España Se lo llevan A Inglaterra Pero ¿saben qué? Él sonreía De oreja a oreja Mostrando los dos dientes Grandotes que tenía Más o menos A los diez y algo años Dieciocho Diecinueve años Se lo llevan A Inglaterra Y él feliz Ni bien pisó suelo europeo Llamó a su novia Y le dijo Ya estoy en Europa Y estoy al lado de España Porque si usted conoce Europa Están ahí ¿Sabe qué hizo? Se fue Ni siquiera fue a entrenar Creo el primer día Se fue a España Pidió permiso Se fue a España Y se presentó Ante los suegros Y le dijo Vengo a casarme con su hija Ya llegué aquí Cumplí mi promesa Y quiero casarme con ella ¿Sabe qué hicieron Los papás de la muchacha? Ándele pues Y se casó con ella Usted vea las fotos de él Mire Usted podrá decir Que él le mordió el hombro A este jugador italiano No me importa Es uno de los jugadores Que yo más admiro Todo el mundo admira a Messi Cristiano Ronaldo Que sí son buenos Pero yo admiro más a él Por el temple Por el carácter Por las garras que le pone Y sobre todo Por su determinación Si usted mira hoy por hoy Es un hombre Que no está metido en escándalos Jamás va Lo único escándalo Es que muerde a la gente Y los patea Pero no está metido En que anda Con tres, cuatro mujeres Él anda Locamente Y cada foto que usted ve Que sube con su esposa Su esposa es bellísima Una rubia Y tiene su hijito ¿Y sabe qué? Cada que mete gol Dedica sus goles A su hijo y a su esposa Les cuento esa historia Con eso quería cerrar Porque La determinación Que usted tenga Aún así Tenga la edad que tenga Si usted la pone En su vida Como un propósito Y no la suelta Se hace realidad Que el Señor los bendiga Amén Y que les cumpla Todo lo que anhelan En su corazón Aplausos